Este es un nuevo episodio de preguntas y respuestas, pero antes de meterme de lleno en él, antes de empezar con esto de las preguntas, te quiero contar tres novedades que acaban de aterrizar o que aterrizarán en breve, depende de cuándo escuches el podcast, en atariado.es. La primera de las novedades es que he comenzado a publicar un nuevo tutorial. En este caso se trata de un tutorial sobre Polybar, una herramienta de la que probablemente ya te hablé en el episodio sobre BSPUWM, este nuevo Tiling Window Manager, este nuevo gestor de ventanas que estoy utilizando yo actualmente, y también lo comenté con Sergio Quijano en el último Comunidad Linux. Pero bueno, se trata de una herramienta que te permite crear una barra de estado, una barra de estado como las que puedes encontrar en cualquier entorno de escritorio, que ya sea en la parte inferior o en la parte superior, donde te informa de la situación de lo que estás viendo o de la situación de las ventanas abiertas, en fin, diferentes información sobre tu escritorio. La segunda de las novedades que te quiero contar es el tutorial no convencional, y es importante esto, no convencional sobre Rust. Se trata más que un tutorial de irte contando qué es lo que voy descubriendo sobre Rust, una pequeña evolución de Rust o de lo que yo voy encontrando con Rust y que no he visto, al menos hasta el momento, en ningún tutorial o en ningún... vaya, que no he visto nada dedicado específicamente a esto. Y me parece muy interesante porque creo que podrás descubrir lo que es Rust a través de mis ojos, o por lo menos encontrar soluciones a pequeños problemas que me he encontrado yo. Que a lo mejor tú los solucionas de otra manera o no. Ahí ya veremos. En fin, que a esto le... este tutorial le he llamado el crustáceo crujiente. Ya sabrás por qué. Y luego la tercera de las novedades es que ya han empezado los directos. En fin, que me están ayudando mucho con esto de los directos y poco a poco, pues, haremos cosas más interesantes. Así que, si quieres, puedes encontrarlo en atareado.es barra directo. Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 264, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, vamos directamente al turrón. Lo primero, la primera pregunta es sobre corregir artículos. Bueno, más que una pregunta es, pues, este tipo de cosas que a mí me impactan muchísimo porque es alguien que se ha leído el artículo y en un momento determinado me ha escrito un correo y me ha dicho, oye, Zopenko. Bueno, Zopenko lo pongo yo. Aquí te has equivocado. Tienes que corregirlo. Y en este caso es Fede. Fede me dice, bueno, se ha atareado. En el manual donde creamos la carpeta a compartir en el cliente, sudo mcadir menos p, ta ta ta, el atributo menos p está en mayúsculas, ya que da error. En minúsculas va bien. Como he seguido el manual en varias ocasiones, cuando llego a esta parte siempre pienso, se lo tengo que enviar. Y al final, pues, Fede me lo ha enviado. En las notas del podcast te dejo un enlace a la página. Ya la he corregido. Además, la tenía en la versión anterior de, ¿cómo se llama? De WordPress. Es decir, en la versión clásica. Con lo cual me ha tocado convertirla a la versión actual, a la versión de por bloques. He retocado algunas cosas. En fin, que lo que se tenía que convertir en unos pocos segundos de maquetar y, bueno, vaya, de cambiar una mayúscula por una minúscula, pues me ha llevado como media hora. Son pequeños detalles, pero al final es lo que tiene. Tener el blog o el proyecto atareado.es al día, pues, lleva trabajo. La verdad es que, como digo, pues, para mí es muy importante que cualquier error que encuentres en atareado.es lo reportes. Y no solamente cualquier error. También se trata de que, al final, pues, con el paso del tiempo, las versiones de las distintas herramientas sobre las que hablo en el blog, tarde o temprano terminan por convertirse en obsoletas. O ha salido una versión más actual que algunas de las características que menciono, pues, ya no tienen validez. En este sentido, cualquier comentario al respecto, pues, siempre es bienvenido. Por supuesto que sí. La segunda pregunta, o bueno, el segundo consejo, es sobre Nest Cloud. Y dice Paco. Hola, Tocayo. Buenas. Soy gallego. También. Y escuchador de tu podcast. Veo que con el Nest Cloud tienes algún problemilla. Yo lo estuve, yo lo tuve instalado en un Synology, que es también el NAS que tengo yo, esto entre paréntesis, instalado también. Y bueno, no se le pedía mucho tampoco. Pero sí, mucha gente me confirma que con carga se vuelve muy espeso, muy lento. Al parecer, con las configuraciones que vienen por defecto con estas instalaciones, sucede eso habitualmente. Pero un amigo me dijo que lo hiciese de otra forma. Instilar primero un NetServer y ahí cargar el módulo de Nest Cloud. Y todo irá como la seda. Tengo la carga que tenga. ¿Qué opinas de este método? Un saludo. Bueno, Paco, lo primero que tengo que decirte es que no lo he probado. Pero aquí lanzo un llamamiento a la audiencia, un llamamiento a tú que estés escuchando el podcast para ver si tú lo has probado y me cuentes cómo lo has hecho, que si lo has hecho con Docker, porque yo actualmente todo este tipo de cosas las estoy levantando con Docker. Y si te ha funcionado y cómo te ha funcionado. ¿Y cómo lo has hecho? Básicamente, ¿cómo lo has hecho para publicarlo aquí y compartirlo con otros? Respecto a lo que comentas del problemilla con Nest Cloud, no es exactamente un problema con Nest Cloud. Yo me planteo una cosa distinta que ya la comenté en un anterior podcast. Y es, ¿realmente necesitas Nest Cloud? Porque muchas veces nos empeñamos en comprarnos un Ferrari. Bueno, quien tenga dinero para comprar un Ferrari, por supuesto. Cuando realmente con un 600 o con un 580 vas que te matas. Quiero decir que al final no necesitas utilizar un Ferrari para ir todos los días a la compra. Que con el 580 vas perfectamente, gastas menos combustible, lo puedes aparcar con mucha más facilidad. En fin, me refiero a este tipo de cosas. Y esto es exactamente lo que me pasa a mí. Actualmente, yo de Nest Cloud no utilizaría nada. Y por eso estoy utilizando File Browser. Porque File Browser me da exactamente lo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Pues yo ahora necesito un sitio donde poder tener mis archivos y poder compartirlos con otras personas para que otras personas se puedan descargar por los libros que actualmente comparto. Por cierto, un comentario al margen de lo que estoy diciendo. Si en un momento determinado has hecho algún tipo de donación, te tiene que haber llegado un correo electrónico. Un correo electrónico mío dándote o diciéndote algunos enlaces para que descargues algunos libros. Algunos libros que publico yo. Si no te ha llegado el correo, si has hecho una donación y no te ha llegado el correo, te pido por favor que me envíes un correo. Urgentemente. Bueno, urgentemente. Es la urgencia que tenga esto. Pero sí que te pido que me envíes un correo. Porque la verdad es que me estoy encontrando la sorpresa de que a mucha gente no le ha llegado este correo. Y esto lo comentaré un poco más adelante. Pero quería decirlo aquí por el tema este. Bueno, como estaba contando, como estaba contando con el tema de Nest Cloud, realmente no tengo problema. Realmente es esto. Yo realmente utilizo muy poco. Pero es que hay mucha gente que instala Nest Cloud o OnCloud ¿para qué? ¿Realmente para compartir cuatro archivos y los compartes contigo mismo? Pues para eso a lo mejor te vale un webdab simplemente. Y te va a funcionar mucho mejor y va a ser mucho más práctico. Quiero decir que al final lo que hay que hacer es adaptar tus necesidades. Quiero decir, adaptar las herramientas que quieras utilizar a tus necesidades. Y no al revés. No poner todo lo que necesitas y luego, a ver, yo al final tengo muy pocas necesidades en este sentido. Quiero decir que, por ejemplo, para compartir archivos conmigo mismo es que ni lo hago. Simplemente lo subo a un repositorio de GitLab o de GitHub y desde allí comparto todos los archivos. Y no solamente eso. Tengo además la ventaja de utilizar un control de versiones. Toda la documentación, todo lo que puedes encontrar en Atariado.es está en un control de versiones. ¡Qué mejor que ahí! Y de hecho, en un posterior episodio del podcast, seguramente la semana que viene, te hablaré sobre una herramienta que comentaron y que es realmente muy interesante. Así que nada, de todas maneras, como decía Paco, cualquiera que pruebe esta solución de NetServer con Nest Cloud, que lo diga. Y sobre todo, a mí sobre todo me interesa la parte de hacerlo todo con Docker. Porque al final... Porque es la solución que estoy utilizando actualmente. Lo levanto todo con Docker porque me resulta muy cómodo y muy práctico. En fin, la siguiente pregunta es de Edgar y dice... Buenos días, Lorenzo, Mr. Atareao. Ante todo, agradecerte tu blog y podcast. Han sido el tipping point para migrar a Linux de manera completa. Debido a un fallo en la instalación de DualBot que me hizo cascar Group, tuve que reinstalar Windows. En dicha reinstalación descargué la última ISO y empezaron las preguntas de privacidad. Después, habiendo dicho que no a todo, entre las opciones avanzadas, bastante complicado llegar ahí, y descubrí que había ignorado casi por completo las preferencias seleccionadas. Desde entonces, soy un feliz usuario de Ubuntu Mate. Aunque tengo un par de cuestiones que te agradecería que me solucionaras cuando te fuera posible. Y creo que igual podría resultarte interesante. ¿Existe alguna manera de correr el Office en local sin usar el Office 365? Buscando por internet, solo descubro respuestas contradictorias. Y al haberte tomado como referente en este mundillo, me toma la libertad de consultarle. ¿Cuál sería el conjunto de archivos o su localización para exportar la configuración de una máquina Linux a otra? Supongamos que quisiera clonar la instalación en la máquina de escritorio a un portátil. Una vez tienes una instalación limpia, podrías realizar la copia de toda la configuración, o es particular de cada software. Y el escritorio. Por último, habiendo migrado recientemente y considerándome un usuario medio, creo que existe cierta falta de apoyo de comunidades y agrupaciones a la realización de este paso. Aunque comprendo que sea algo repetitivo hasta la saciedad, y que el nivel del usuario medio no es el más adecuado para recibir una ayuda que sea cómoda y rápida de proporcionar. De nuevo, agradecer tu labor divulgativa y la calidad de tus podcasts. Por ahora uso principalmente iVoox como fuente de emisiones, y tu podcast destaca por múltiples razones. ¿Me recomiendas otras fuentes? Bueno, respecto a la primera pregunta, respecto al tema de Office, a ver, yo lo veo muy complicado. Sé que hay soluciones para instalar Office en el ordenador, pero la solución con WINE, pues es realmente compleja. Que no digo que no haya quien lo haya logrado, quien tenga la última versión de Office en el ordenador. Pero yo básicamente no la recomiendo. Y no la recomiendo porque tienes otras soluciones que son muy útiles y muy prácticas en el ordenador. Eso sí, si lo que vas a utilizar, o como te vas a relacionar con otras personas. Quiero decir, relacionar en el sentido de, si la documentación que vas a intercambiar con otras personas es en Microsoft Office, la solución que tienes, o la mejor solución, o la solución óptima es utilizar Microsoft Office. Es así. Te podría decir, no, con LibreOffice vas a conseguir un resultado muy parecido. Si vas a tener que pasarle el documento a Microsoft Office, o sea, quiero decir, vas a tener que convertir el documento de LibreOffice a Microsoft Office, el resultado no va a ser el mismo. Ni de Microsoft Office, ni de LibreOffice, ni de cualquiera de las soluciones que hay ahora. No va a ser el mismo. La maquetación va a ser distinta. Que sí, que va a ser muy parecida, que va a ser casi igual. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero no va a ser igual. Con lo cual, si tienes que utilizar Microsoft Office, utiliza Office 365, si estás en Linux. Y si no tienes más remedio, pues tendrás que utilizar Windows. Eso es así. Si no tienes una necesidad perentoria, si no necesitas de manera, vaya, ineludible utilizar Microsoft Office, que puedes hacer los documentos en cualquier otro gestor de, bueno, en cualquier otra suite ofimática, pues yo te recomendaría que utilizaras otra suite ofimática. Quiero decir, que si al final lo que vas a hacer es intercambiar con otra persona los archivos y los puedes intercambiar en formato PDF, no te calientes la cabeza. Intercámbialos en formato PDF y utiliza cualquiera de las otras herramientas que tienes. Es más, si tienes la oportunidad, yo te recomendaría que aprendieras Markdown y que aprendieras cualquier editor de Markdown o incluso un editor de texto plano como es BIM. Porque te va a permitir no solamente entregar los documentos en formato Word si hacen falta, eso sí, con la maquetación sencilla, sino que además los puedes intercambiar en cualquier otro tipo de formato, incluso en EPUF si quieres. Pero claro, esto va a depender básicamente de cómo intercambias tú los documentos con otra persona. Ya te digo y vuelvo a insistir, si lo que haces o si lo que tienes que hacer es entregarlo en Word, utiliza Microsoft Word, no te calientes la cabeza. La siguiente de las preguntas que me decías es cómo cambiar la configuración de un ordenador a otro. Esto básicamente va a depender de la aplicación que estés utilizando. Hay muchas aplicaciones que lo hacen de una forma, como te digo yo, de una forma estándar y utilizan el directorio de tu usuario, es decir, tu home barra punto config barra el nombre de la aplicación. Esta es la forma mejor para hacerlo. Y mejor, mejor, mejor es que además ahí la configuración de tu instalación esté en texto plano. Ya sea JSON o ya sea XML o ya sea en Tamil o como tú quieras o en YAML. En fin, como quieras. La solución, esa es la mejor. Pero ya te digo, todo esto depende de la aplicación que estés utilizando. En este sentido, la forma mejor para hacer todo esto es utilizando .doc files, que básicamente los .doc files es esto, los archivos de configuración. Y la mejor, mejor manera de tenerlo todo esto es en un sistema de control de versiones. Lo mejor actualmente o lo más utilizado actualmente, mejor que lo mejor, es utilizar JIT. Esta sería mi recomendación básica, que utilizaras aplicaciones que te permitan guardar la configuración en texto plano y preferiblemente que puedas hacer o puedas guardar la configuración en JIT. De esta manera, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quieras instalar todo lo que tienes en tu ordenador, quieras dejar la configuración exactamente en otro ordenador, simplemente tienes que ir al repositorio de JIT y descargarlo. Y ya lo tendrías configurado sin calentarte la cabeza. Esta es mi recomendación. Pero bueno, aquí, como todo en esta vida, cada uno lo hace de una manera. Pero ya te digo, este es el problema. Y poco más que decirte respecto a las fuentes, pues intentaré en las notas del podcast dejar enlaces a otros sitios, a otros blogs que puedas seguir para que estés informado. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es necesitar. Y dice, hola Tareao, pregunta. Creo que eres un usuario de BIM y te gusta probar distintos terminales. ¿Has probado BIM barra Neo BIM en el modo de terminal? ¿Qué te parece? ¿Crees que junto a un terminal básico como nombre terminal es una buena alternativa a terminales más completos? Comentario. Dentro del modo terminal hay submodos habituales de inserción, normal, visual. Puedes moverte por la salida de un mandato como si estuvieras editando un archivo de BIM. Tienes las ventanas, pestañas, registros autocompletados. En fin, no voy a leer toda la pregunta porque la pregunta es extensísima y tiene muchísima documentación. O sea, muchísima documentación, mejor que documentación, muchísima información. Realmente lo que te recomiendo es que directamente vayas a las notas del podcast y lo leas porque realmente es súper interesante todo lo que comenta. Respecto a la pregunta, sí, conozco el terminal de BIM y lo utilizo para lo que lo utilizo. Y, claro, evidentemente querrás saber para qué lo utilizo. Pues lo utilizo básicamente para todos los tutoriales que estoy haciendo. Todos los tutoriales que estoy haciendo, básicamente el tema de PowerShell o básicamente Podman o Docker o cualquier de estos, lo que hago es utilizar el terminal de BIM. ¿Qué es lo que hago? Pues me paso al terminal de BIM, ejecuto lo que tenga que ejecutar o lanzo las instrucciones que necesite y luego, pues utilizando el modo normal, pues las copio y como estoy dentro de BIM, pegarlas dentro de un documento es súper sencillo. Simplemente en un lado hago la copia con YAR y con el otro con PASTE, pues lo pego y ya está. Con lo cual la solución es ideal. Dicho esto, esto es una cosa para mí y la otra cosa que yo todavía no le he visto, el punto que le ves tú, es el tema de utilizarlo de modo habitual, utilizar el terminal de BIM como un terminal habitual. No lo termino de ver. Yo me siento mucho más cómodo, me resulta mucho más práctico manejarme con el terminal habitual sin tener que estar dentro de BIM. La ventaja de estar dentro de BIM para mí es la que te acabo de comentar, pero a lo mejor tú tienes algún punto de vista que yo no he terminado de comprender o que no he terminado de ver y por eso a lo mejor es lo que me despista a mí. Pero vamos, para mí básicamente la funcionalidad o la solución de BIM tal y como está, pues es que es brutal. Porque si no lo has probado, si no has probado el terminal de BIM, la verdad es que funciona, que es una pasada. Y sobre todo es una pasada para todo esto que te digo. O sea, si por ejemplo estás haciendo un documento donde tengas que rápidamente copiar todas las instrucciones que estás haciendo e incluso editarlas o cualquier cosa de estas, es súper rápido porque con control W, control W, pasas a la otra ventana, copias lo que tengas que copiar, lo pegas en el otro. Vamos, es que es una maravilla, con lo cual yo te lo recomiendo. La siguiente pregunta es de Pedro y la traigo aquí por otra cuestión que ahora te comentaré. Dice, te escribo porque me he encontrado este correo en mi carpeta de spam, en la cuenta de trabajo. Y quizás sea yo ese personaje que comentas que ha puesto tu dirección en correo no deseado y por eso recibes los correos de los usuarios en tu carpeta de spam. Vale, la verdad es que esto lo quería traer, esta pregunta la quería traer por otra cuestión que no tiene nada que ver, o sea, bueno, que tiene que ver evidentemente con esto. Sois varios los que me habéis comentado este problema. Pues habéis encontrado mi, el correo del boletín en vuestra carpeta de spam. Esto lo hace de manera automática, bueno, dependiendo el correo que estés utilizando, por ejemplo, si estás utilizando Google, esto lo hace de manera automática. Como una persona en un momento determinado marcó mi correo como spam, pero lo marcó, como te digo yo, lo marcó con conocimiento de causa, o sea, sabiendo lo que estaba haciendo, él lo marcó y entonces, pues ahora te puede suceder que esto vaya a tu carpeta de spam. Para evitar este problema, lo que tienes que hacer, con el mío, quiero decir, para evitar que vaya directamente a tu carpeta de spam, lo que tienes que hacer simplemente es marcar que mi correo es seguro o que es un correo conocido y a partir de ahí ya te tienes que olvidar. Pero ninguno de vosotros, o sea, la persona que lo hizo sabe perfectamente que lo hizo, a pesar de que pueda decir, en fin, que no me quiero liar con esto porque es cuestión de otras cosas y tampoco tiene más que, o sea, tampoco va más allá, simplemente es esto. Pero vamos, que cualquiera que esté pensando eso, que no se preocupe, que no ha sido él ni de broma. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es de Alberto y me dice, me pregunta sobre el teclado Digma. Lo cierto es que, aunque voy a contestarle la pregunta porque ya lleva algún tiempo y no quiero dejármela, sí que voy a dedicarle un episodio del podcast única y exclusivamente a este teclado y contaros, vaya, lo que he ido averiguando en todo este proceso de llegar a él. En fin, Alberto pregunta, hola Lorenzo, te escribo para pedirte una opinión. Hace ya varios meses atrás comentaste que habías comprado un teclado mecánico dividido, Digma Rice. De hecho, conocí de su existencia por ti y que habías tenido algún que otro retraso. Ya lo tienes en tus manos. Me gustaría que comentaras tu opinión. No sé si ya lo has hecho. Te pido disculpas, perdón. Al respecto, ya que aunque hay reviews, es un teclado demasiado radical y caro como para pedirlo sin haberlo tenido en mis manos. No soy gamer. Mi uso del ordenador es de consola. Programando Excel, navegando, etc. Muchas gracias por compartir con la comunidad tu experiencia y conocimiento. Un saludo, Alberto. A ver, como digo, aunque le dedicaré un episodio del podcast única y exclusivamente a esto, quiero hacer algunos comentarios al respecto de mi experiencia con Digma. Lo primero que quiero decir es que, como dice Alberto, es un teclado muy caro. Yo, o sea, a ver, como lo digo, sin dañar a nadie. O sea, sin dañar básicamente al fabricante. Los 300 euros, bueno, no recuerdo ahora si vale 300, pero estará entre 200 y 300, dependiendo de si está en una oferta o una cosa así. Yo te diría que son unos 250 euros, pero es igual. Los vale. Los vale porque la calidad del producto la vale. Al final, las cosas no son gratis. Quiero decir, si algo vale 300 euros o vale 500 euros o vale 1000 euros, a menos que te estén tomando el pelo, y no me voy a referir a nada, pues al final se nota. Quiero decir, un producto de calidad, un producto que vale pasta, pues es un producto con unos acabados espectaculares. Y en este caso, el teclado Digma tiene un acabado espectacular. El trato es espectacular. Y el funcionamiento del teclado es buenísimo. Es que las cosas son así. Ahora bien, dicho esto, para mí comprarme este teclado ha supuesto diferentes aspectos importantes. La primera es acomodarte al uso de un teclado partido. Esto me ha llevado a dos cosas. La primera es, evidentemente, cuando lo utilizo con BIM, funciona de maravilla. Funciona de maravilla porque, básicamente, por ejemplo, las teclas de función no existen. El teclado numérico no existe. Los cursores tampoco existen. Pero con BIM todo este tipo de cosas no las necesitas. Con lo cual, el teclado Digma es especial para esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es cuando te encuentras en un entorno de escritorio donde necesitas, por ejemplo, las teclas de función, cuando necesitas los cursores. Todo este tipo de cosas no las tienes. Y entonces, al principio, es algo chocante. Algo que necesitas adaptarlo. ¿Qué pasa? Pues que, igual que te digo esto, el teclado Digma tiene una aplicación para configurarlo. Pero para configurarlo todo hasta el más mínimo detalle. Quiero decir que puedes configurar cada una de las teclas que haga lo que tú quieras. Pero cada una es cada una. Y no solamente esto, sino que tienes hasta, creo recordar, hasta 10 modos. De manera que puedes ir cambiando de modos. Igual que en un entorno de escritorio de Linux puedes cambiar entre distintos escritorios, pues con esto puedes cambiar entre distintos teclados. Es decir, vas cambiando y vas teniendo distintas teclas. Con lo cual, pues todo este tipo de problemática que te vas a encontrar, como cuando trabajas en un entorno de escritorio donde necesitas teclas de función, donde necesitas cursores y todo este tipo de problemas, pues lo solventas. Pero tienes que aprender. Tienes que aprender y es una curva que no es una curva, como te digo yo, no es que sea sencillo. Tienes su curva y su curva de aprendizaje y no te la puedes saltar. Pero ya te digo, el archivo de configuración o la aplicación para configurarlo es fantástica y funciona perfectamente. Recomendarlo. A ver, si no estás todo el día con el teclado, no te sé decir. No te sabría decir si realmente te va a valer la pena. Si estás... O sea, yo es que al final, pues a lo mejor a lo largo del día... A lo largo del día no. Durante mi jornada laboral, pues estoy 5 o 6 horas pegado al teclado. Y cuando termina mi jornada laboral, que empieza el proyecto a tarea.es, pues estoy otro tanto. Con lo cual, básicamente estoy todo el día pegado al teclado y le saco productividad. Las teclas son de muchísima calidad. El funcionamiento es perfecto. Sí que tuve algún problema inicialmente, pero ya comentaré más adelante. En fin, mi experiencia ha sido espectacular. Pero ya te digo, tiene que ser esto. Tiene que ser alguien que vaya a utilizarlo. Si no lo vas a utilizar, bueno, no sé. Yo no te lo comentaré. De todas maneras, no quiero liarme más con esta pregunta. Y ya a ver si en el próximo episodio del podcast o en el siguiente le dedico un capítulo completo al teclado, porque me parece que vale la pena. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración. Una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer este podcast, que es la única manera de que más gente lo conozca y más gente se apunte a esto de Linux y a este reto de atareado.es. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 264, están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo. Pásate por allí y déjate una valoración o lo que tú quieras. Este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa, de la fantástica, de la espectacular red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.